Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, coordinador de atención ciudadana, informó que en lo que va del año se han presentado desapariciones de michoacanos en el vecino estado de Guerrero, quienes al acudir para vacacionar ya no han logrado regresar a sus hogares. Sí, he atendido algunos casos de personas que han sufrido alguna desaparición y que también han tenido algún problema de violencia en Guerrero. En la desaparición también más o menos dos casos, un caso, dos casos, son los que se han presentado a la Coordinación de Atención Ciudadana. Añadió, los casos de violencia contra michoacanos también han sido de dos a tres los que han llegado para ser atendidos en la dependencia que encabeza, pero podrían ser más aunque no los han denunciado. De violencia hemos sabido de dos, tres casos que se han acercado a la Coordinación de Atención Ciudadana. Ixtláhuac Orihuela mencionó, en la mayoría de los casos el proceso que viven las familias que no encuentran a sus seres queridos es desgastante. Un golpe de estos es muy fuerte, ocasiona muchos gastos, desde ir a aserciorarse el cadáver, los restos, hasta, pues bueno, a veces no tener la oportunidad de trabajar o dejar el trabajo para poder dedicarse a aserciorarse sobre la veracidad de los acontecimientos de la violencia. El funcionario estatal comentó que estos casos se presentan sobre todo en las fronteras de Michoacán con otros estados. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.